Hola, bienvenidos al tercer reporte de sustentabilidad de ESEN Latinoamérica, el cual fue realizado en base a la guía de indicadores del Global Reporting Initiative nivel exhaustivo y a los 10 principios del Pacto Global de las Naciones Unidas. Este reporte refleja todos los resultados en términos económicos, sociales y ambientales que tuvo la compañía durante el año 2014. En ESF Latinoamérica nos esforzamos, no solo por desarrollar soluciones de seguridad informática que tiendan a la protección de los usuarios mientras navegan por Internet, sino también en generar actividades que promuevan su concientización sobre el buen uso de estas herramientas informáticas. De tal modo, una de las iniciativas que desarrollamos son los eventos de concientización. En este sentido, desarrollamos la gira antivirus ESET, mediante la que visitamos 78 universidades de toda la región y participaron más de 5.437 estudiantes. Nuestro ciclo de ESET Security Days, que se realizó en 14 países y contó con 1.700 asistentes, y las charlas de Argentina Cibersegura, a las que asistieron 10.000 alumnos de diferentes provincias de Argentina. A través de todas estas iniciativas, logramos llegar a todos los países de la región. Otra de las actividades que realizamos son los voluntariados corporativos, a través de los cuales les permitimos a nuestros colaboradores utilizar horas de trabajo para apoyar distintas causas sociales a lo largo de toda Latinoamérica. En 2014, realizamos 7 voluntariados, donde participó el 58,8% de la empresa. Dentro de los casos más destacados, se encuentran las 1.000 empanadas que realizamos en la Fundación Sí y la limpieza de la costa del Río de la Plata en Vicente López. El desarrollo de nuestro negocio no implica impactos directos sobre el medio ambiente. Sin embargo, en nuestra compañía nos ocupamos por generar tecnologías y actividades que promuevan un uso responsable de recursos como el agua y la energía, y al mismo tiempo educándonos sobre de qué manera podemos ser más sustentables. Para lograrlo, redujimos nuestro consumo de energía en un 14% a través de diferentes acciones, como la virtualización de servidores y el cambio de estaciones de trabajo, de escritorio a laptops. Además, a través de la impresión a doble faz, logramos disminuir el uso de papel en un 25%. También seguimos trabajando en nuestras actividades de reciclaje. Logramos reutilizar 270 kilogramos de papel y 90 de plástico durante todo el año. Por último, medimos nuestra huella de carbono, lo que indica la cantidad de dióxido de carbono que generamos al ir y volver de trabajo y en las oficinas. De esta manera, podemos medir nuestro impacto y trabajar en su mitigación. Nosotros en Latinoamérica, los colaboradores somos los integrantes fundamentales para la compañía. En este aspecto, muchas de las políticas de recursos humanos están orientadas al desarrollo de las habilidades que tenemos y al mismo tiempo a cuidar nuestra salud y establecer beneficios que promuevan el equilibrio entre nuestra vida personal y nuestra vida laboral. En este sentido, en 2014, el 79,49% de los colaboradores participó en al menos una capacitación, lo que nos da un total de 3.999 horas en las que pudimos especializarnos en áreas vinculadas a nuestro trabajo diario. Además, continuamos perfeccionando nuestro inglés dentro del horario laboral. Recibimos 293 horas para lograrlo. Al mismo tiempo, accedimos a otros beneficios como el horario de verano, que fue aprovechado por el 73% de los colaboradores y que nos permite disfrutar las tardes libres de los viernes durante el verano. El home office, para trabajar desde casa una vez por semana y que fue aprovechado por el 80% de las personas. Además, recibimos 181 sesiones de masajes cada 15 días en la oficina y pudimos ir 756 veces al cine gracias a las entradas que recibimos por trimestre. Nuestros distribuidores, nuestros socios comerciales y nuestros canales de venta son aliados claves en nuestro modelo de negocio. En este aspecto, desarrollamos iniciativas que tienden a la capacitación y desarrollo de toda nuestra cadena de distribución. Por ejemplo, el 100% de ellos recibieron capacitaciones sobre sustentabilidad y realizaron diferentes acciones de DRC. Nuestros distribuidores nos acompañaron en la ESCELTATAM Partner Conference, un evento anual donde realizamos presentaciones sobre las novedades de la compañía y los lineamientos de trabajo del año. También se capacitaron en nuestro programa de entrenamientos ESCELT Training Program, de donde pudimos notar un 78% de aumento en las certificaciones técnicas y comerciales, cuya meta es que cuenten con más herramientas para hacer crecer sus negocios y poder ofrecer una mejor atención a sus clientes. Por último, 41 aliados de negocios recibieron premios y reconocimientos por su buen desempeño durante el año. Estas son tan solo algunas de las actividades que desarrollamos en 2014. Ahora sí, los invitamos a leer la versión completa del reporte desde el micrositio de RCE de SET. Mientras tanto, nosotros seguiremos trabajando en el cambio que queremos ver en el mundo.